en esta mesa. Tengo cinco minutos para hacer algunas reflexiones sobre lo que han hablado los expositores. Como me gusta la precisión, fui escribiendo y anotando y saqué algunas conclusiones. La integración normativa que impacta en el funcionamiento que tiene el Estado para ejercer actividades en cada uno de los poderes, es una integración normativa que deriva del sistema interamericano, que no es una suerte de control de constitucionalidad, pero que impone normas del ordenamiento jurídico transnacional y decisiones derivadas del control de convencionalidad que justamente tienen en miras compatibilizar el derecho interno con el derecho internacional. Junto a ello, la Corte ha desarrollado diversos estándares de interpretación sobre derechos fundamentales en crisis. En su evaluación y en su evolución, mejor dicho, primero se ocupó de violaciones sistemáticas que dieron reparación histórica a graves quebrantamientos de derechos humanos como fueron los casos de desaparición forzada de personas. De inmediato, consideró masacres de poblaciones a manos de fuerzas militarizadas o limitaciones en el derecho a ser oído, hasta encontrar cierta continuidad en la vulneración metódica del debido proceso y así, en su evolución, fue generando un corpus iuris que se tornó de lectura y aplicación obligatoria como si fueran un precedente vinculante, aunque no sea esa la naturaleza jurídica. En estas mesas hemos escuchado justamente los distintos formatos como se fueron dando estas explicaciones, las sentencias, las opiniones consultivas que nos hablaba Susana, pero también las que no se mencionaron como las recomendaciones, las medidas cautelares, las provisionales, las sentencias que se han dictado, que todas ellas producen efectos y consecuencias discutibles, al punto hoy que los estados, partes, entienden que hay asimetrías en la forma de admitir o de rechazar o cumplir esas obligaciones. Este aspecto es el que ha sido tratado desde perspectivas diversas, pero que quiero centrar unas mínimas palabras para esta última reflexión de la doctora Cecilia Medina. Yo creo que el problema del margen de apreciación es el que ha generado este contratiempo actual y al mismo tiempo es el parámetro que nos da la razón por la cual algunos estados están impidiendo que el sistema crezca. El sistema interamericano no está creciendo y eso es lo que nos tiene que preocupar. Se fue Venezuela y no volvió, por suerte volvió Perú, pero esas son las advertencias que tenemos, el sistema interamericano hay que protegerlo para que crezca. Pero también ese poder de decisión fuerte que tiene el sistema interamericano se presenta diciendo que no es una cuarta instancia, que no revisa la cosa juzgada, que es un mecanismo complementario del derecho local, que no altera los presupuestos procesales de los estados, que señala deberes y obligaciones sustanciales y adjetivos, que renueva conflictos que fueron dirimidos internamente, que indica estándares para el debido proceso y todo eso está bien, pero ¿saben cuál es el problema? Que en el léxico interno entendemos distinto. Es como la cosa juzgada cuando decimos la cosa juzgada y la cosa interpretada, eso lo podemos entender los profesores, pero la gente no lo entiende y la corte nuestra no lo entendió. Y por eso ha generado este conflicto que ha sido discutido largamente en este escenario, en el último congreso que hicimos aquí de Derecho Procesal Constitucional. El caso Fontevecchia es un quiebre, pero también es una reacción que nos obliga a actuar. Justamente Mónica habló de la cosa juzgada y sus alteraciones. En fin, para cerrar, son 40 años de autonomía que no significan que debemos celebrar lo hecho, sino que debemos alertarnos para descubrir.